José lo querido, ¿cómo andamos? Qué grande Cholo, buenísimo. José lo suave acá, misionero. Muy contento por todo lo que pasó hoy. ¿Viniste en el barco? Hicimos lo que pudimos con las tormentas. Yo pensé cuando digo, mirá, siempre llegarás a ti en barco. Sí, lo hicimos, pero el último tramo, porque en el intermedio estuvo complicadísimo y muy peligroso. No vas a ponerse en riesgo. Exactamente, pero... ¿Cómo fue? A ver, contame. Sobre el final, gracias al Colo con su catamarán, hicimos la llegada con la Virgen de Itatí y todos los mayoneros que siempre nos acompañan. Y bueno, después ya fue emocionante comenzar los ensayos para lo que presentamos hoy, que fue diferente para todos, creo, porque ver a un cura cantando a dudo con un policía o ver a una bombero con una niña que recién arranca o ver a un psiquiatra con un máxilofacial, un cirujano. Me pareció que el pueblo también tiene que subirse al escenario, ¿no? Sí, claro que sí. Esta es una fiesta y el pueblo y los artistas son la misma cosa. Acá no hay diferencia. Exactamente. No es sentarse a mirar. La obra se completa entre todos. Exactamente. Además, la humanidad completa necesita de los pueblos y los pueblos son la humanidad. Es decir que el Chavamé es el pueblo en el de la humanidad. Es un todo en uno. Es un orgullo ser tu amigo. Gracias. Gracias, Cholo. Gracias de corazón. Te debo la visita por Buenos Aires. Ya vamos a ir. José Lo Schwab, un grande. Aquí en la fiesta nacional del Chavamé, nos vamos al Sosa Cordero. Gracias.